Como ya saben, ha habido muchas especulaciones acerca de la princesa Kate Millenton. Cuando el río suena es porque palo y piedra traen, dicen así un refrán viejo, ¿verdad? Pues, ¿qué les parece, familia, que la princesa de Gales, Kate, difundió este viernes un video en el que asegura que se está sometiendo a quimioterapia después de que un examen posterior a su cirugía abdominal de enero mostrara rastro de que había habido cáncer. Según dijo, su equipo médico decidió someterla a quimioterapia preventiva. Y estas son sus palabras. En enero me sometí a una cirugía abdominal importante y en aquel momento se pensaba que mi condición no era cancerosa. Sin embargo, las pruebas después de la operación señalaron que había cáncer, dijo Millenton en este video que le voy a poner aquí, que es su video oficial. Kate también señaló que tener al príncipe William a su lado ha sido un gran apoyo. Enseñó que mi condición no era cancerosa. La cirugía fue exitosa, pero la testa después de la operación encontró que la cáncer había sido presenta. Mi equipo médico, por lo que le advised, que debería tomar un curso de prevención de quimioterapia y ahora estoy en el primer momento de la tratación. Esto, por supuesto, fue como un gran shock. Y Willem y yo hemos estado haciendo todo lo que pudimos para procesar y manejar esto privadamente por el sake de nuestra familia joven. Como puedes imaginar, esto ha tomado tiempo. Me ha tomado tiempo para recuperar de la cirugía para empezar mi tratamiento. Pero, más importante, nos ha tomado tiempo para explicar todo a George, Charlotte y Louis en una manera que es apropiado para ellos y para reafirmarles que voy a estar bien. Ok.